En una fiesta sangueta, al sol de la suaca, guajras, cornetas y los tambores Te entregué este en mi pecho para que traspasaran las astas de un patrero Y la zoata bandida, el toro más patrero no ha podido matarte El pueblo más gritaba, vamos chumbi vilcanos, las plazas de los hombres El pueblo más gritaba, vamos chumbi vilcanos, las plazas de los hombres Música Enfermeridad Antonio Lorena, Pumeno Almada de Pura Lana Música 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 De esa manera soñar contigo, de otra manera soñar con otra Música De esa manera soñar contigo, de otra manera soñar con otra Música ¿En qué colegio has aprendido? Música 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 Porque pues negra, porque pues ama, traicionaste mi cariño Si hemos jurado amor eterno para nunca olvidarnos Para nunca olvidarnos Yaupavida, Iquita, Yo y Arispa, Jorge y el Mergalindo Urpitos, en Mollepata, Cusco Aguerta, Uranta, Walaito, Mandito Sanja, Sanja, Ñanita, Iscaima, Iquita, Irita, Muspa Aguerta, Uranta, Walaito, Mandito Sanja, Sanja, Ñanita, Iscaima, Iquita, Irita, Muspa Para la familia Caituero, Valenzuela Norita y Moisés Flores, en Virginia, Estados Unidos Sanja, Sanja, alleine,issa crown,wald O occupy y другav tender Para hacer la無 jانya,ahanina, todo justo, lo cual real, para la familia Caituero Gracias por ver el video.